5 Escaso es un mes, del inicio del Mundial Rusia 2018, la FIFA exige la presentación de una pre-lista de 35 jugadores seleccionados para dicho evento, aunque de acá, quedarán afuera 12. El entrenador de la albiceleste dio a conocer a sus elegidos para la gran cita, que empieza el 14 de junio. Jorge Sampaoli dio a conocer a los 35 jugadores que integrarán el plantel inicial de la albiceleste en el Mundial Rusia 2018. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!